El atraco que se presentó recientemente en un centro comercial de la zona norte del municipio y la balacera que ocurrió en Zona Piel, un sitio de alto turismo, sí afectan a la economía, incluso la percepción de seguridad en la ciudad de León. Se calcula que la disminución en ventas podría ser de un 20% mínimo. En el caso de Plaza Mayor, que robaron a la tienda MagStore, trajo una afectación del 20%. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Canaco León, Alejandro Arena, quien agregó que esta situación duele y preocupa, pero también se tiene que reaccionar como ciudadanía y él como representante de cámaras. Arena expresó que el robo en MagStore es preocupante porque es un lugar con un alto índice de visitantes y compradores, además que está protegido con seguridad privada y una alta presencia de policías municipales en ese sitio, por lo que prende todos los focos rojos en la ciudad y la delincuencia ya tiene actitudes fuera de todo lo normal. Pese a que Plaza Mayor tiene un gran número de agentes de seguridad, este robo demostró que no inhibe para cometer algún tipo de delito, por lo que se tendrá que reforzar la vigilancia y analizar de qué manera. Alejandro Arena expresó que, desgraciadamente, cuando se presentó una noticia de primera plana en los medios como lo fue el robo de la tienda Mag, tiene varios impactos negativos, no solo para el centro comercial, también a la ciudad. El problema que genera este tipo de información en la ciudad es de miedo, temor y dejan de asistir a un lugar donde ocurrió un evento de este tipo. El otro impacto es en lo económico, porque hay pérdidas.